A lo largo de los años, y ver cómo la estaban clavando ayer, decía yo, Carolina, Carolina, digo yo, y le ponían ahí, en el mero. ¿Qué pasó, Alex? No, le voy a contar, es que ayer estuvimos en un segmento. Y yo decía en mi mente, ayer que venía, en la noche, y viendo ese video decía yo, pues ya las compañeras, cómo la respeta uno, y cómo se dejan clavar al aire. Pero es que fue una... Tremenda clavada que le dieron a Carolina anoche, ayer. Para poner un contexto, fue por el tema de una persona que vino a hacer acupuntura, y también quiropráctia, quiro... sí, ¿verdad?, quiropráctia. Entonces, ellos estaban haciéndonos, mostrándonos la técnica, y bueno, a mí me tronaron todas. Mire cómo la clavaron ayer, o sea, mire... Esa parte... no, es que utilizaban un martillo, porque me decía él que yo tenía, bueno, me encontró de todo, incluso hasta la nariz, me la movió. O sea, la veo que está como más rectecita hoy. Sí, incluso me decía, por ejemplo, que yo padezco de rinitis. Ahora, después de esas clavadas que le dieron ayer, y hablo de la clavada, porque lo que tiene es un martillo. Y me tronaron también. Esa es la técnica, así me imagino que así se llama. Esa es la técnica que utilizó el quiropráctico. Fíjese que yo me sentí súper relajada después. Mucha gente eso obviamente lo ve con morbo, ¿verdad? Porque a través de las redes sociales, mire que hicieron videos con una canción ahí toda tonta, oxena, también personas que ponían comentarios oxenos, y yo lo entiendo porque a la gente también en Honduras la vulgaridad le encanta. Ese se llama el paso del carpintero, ¿cómo se llama ese? Pues no sé, yo le puedo hablar de lo que mostramos en que iba la vida, que fue la quiropráctica. Por eso, ¿tiene algún nombre la terapia específicamente eso? Sí, o sea, él era quiropráctico, la persona que vino era un quiropráctico con 30 años de experiencia, con una, incluso, él fue a especializarse ahí en Brasil. Sí, a Vileja ahí específicamente. Sí, incluso me dobló e hicimos todos los ejercicios, tanto en la parte muscular, en los pies, en las manos, en los hombros, en el cuello inclusive, porque hay otro video que puede mostrarlo, que lo hizo también en el cuello. ¿Sabes? Después de esa clavada, ¿cómo ha amanecido su cuerpo hoy? Con el tema del bruxismo, yo tengo bruxismo, bueno, ayer me di cuenta que tenía bruxismo, yo no podía abrir bien la boca y también ahí hizo él su magia, yo no sé. Yo creo yo. Pues ayer descubrimos varias cosas con este tema del quiropráctico que vino a que viva la vida, pero eso ha dado mucho de qué hablar. Yo sé que usted también vio y se fue por la otra parte, porque desde que entró... No, lo que pasa es que llama la atención, honestamente, ver en televisión que están martillándole las nalgas a una persona. No, pero no, 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 pero es que le voy a aclarar, ahí pusieron la parte donde iba, por esa parte del cuerpo, pero empezó desde la cabeza hasta los pies. Yo lo vi, yo lo vi y escuché cuando le trunaron todo. No, pero en el caso del martillo, utilizó desde, o sea, desde el cuello empezó desde esa parte del hombro con el martillo. Lo que pasa es que en esa parte del video pusieron exactamente esa parte. Los compañeros. Entonces, sí, y lo menciono porque también él es una persona profesional, ¿verdad? Sí, él es. Él es una persona profesional. Y ese es su trabajo. Y mucha gente lo ve con morbo, este tipo de cosas. La persona que vino ayer y el invitado a que viva la vida es un experto en el tema. Yo traigo un martillo aquí y le doy a usted, no hago nada, porque tiene que ser algún punto específico. O la descompone. Sí. La descompone, Alex me inventa. Él sabe lo que estaba haciendo a los puntos. Sí, porque me imagino que toca algunos puntos, ¿verdad? La fuerza que utiliza, los puntos de estrés que justamente él alivia. O sea, él es un experto en el tema. También tenemos un martillo en la casa, casi todo el mundo tiene un martillo en la casa, ¿verdad? Y le repito. Dijeron, no lo practiquen en casa. Exacto, y eso es importante porque él lo mencionaba, que no es como que cualquiera va a venir a usted y le va a decir, ah, venga, le voy a tronar la espalda, le voy a componer aquí los brazos o el cuello o la cabeza, porque incluso él utilizaba una técnica en el cuello como con una cinta para acomodar parte de los huesos y sobre todo hasta las hernias. Y a raíz de eso vi que había algunos memes, algunas canciones que decían ahí, clava, 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 clava. No, había una de martillo no sé dónde. Sí, había una noche que decía clava, 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 clava. Yo me imaginaba a Carolina de Urua. Es que la gente, usted sabe que... No, cuando se toca hacer algo inmediata, reacción por parte de la gente creativa. O sea, la gente, y a mí me lo mandó alguien de Choluteca, eso, del clava, clava. Es que la gente a través de las redes sociales, bueno, pero aquí en HCH todo es tendencia y al final esto también es noticia. Y qué bueno, porque eso es lo importante, queríamos mostrar esta técnica, queríamos mostrar a este emprendedor también porque él está actualmente emprendiendo con este servicio, servicio a domicilio, servicios que también él ha ofrecido ya por más de 30 años. Y la verdad, y les repito, subieron esta parte del video, pero él empezó utilizando el martillo por toda parte del cuerpo. Utilizó toda la técnica de todo el tema del quiropráctico, desde el cuello, desde el bruxismo, desde incluso la cabeza. O sea, recomiendo a usted la técnica del martillo. Hasta el pelo me jaló, pues, ahí para poder... Sí, escuché que... Sí, qué rico ese jalón de pelo. Le juro que fue hasta relajante. O sea, es porque él, le repito, conoce los puntos de estrés. Entonces... Yo se lo voy a traer, ¿sabes qué? Le prometo que le voy a decir para que lo venga a tronar aquí a usted. Fíjese que el domingo, nosotros vamos con mi esposa, cuando tenemos chance, o coincidimos con el día libre el domingo, siempre nos pagamos un masaje todos los domingos. Bueno, coincidimos, ¿verdad? Es porque vamos a uno que está ahí por el sector de Minaflores. Hay unas personas que tienen un centro de masaje que es muy bueno. No son los ciegos, no. Pues no sé si... Había unos ciegos que recuerdo que eran muy recomendados. Que han venido aquí a que... Ah, sí, los no videntes que vienen y que también ellos tienen esta técnica que la utilizan. ¿Y serán ellos mismos? No, no son ellos, porque son muchachas las que tienen ahí. Ah, pero bueno... Son mormones, creo, porque no tienen el sábado. Porque realmente... Yo recuerdo que por el COEP creo que había un... Ah, por el COEP había uno buenísimo, buenísimo. Pero que yo escuchaba que de los más altos empresarios lo recomendaban y eran justamente no videntes los que lo realizaban. Pero estábamos preocupados nosotros como producción que se nos quedara ahí en la camilla, me dicen. Ayer de... Pero por la cómoda... Pero dormida, porque yo estaba sumamente relajada. O sea, realmente mucha gente me decía, porque me escribió una cantidad de gente y me decía, Caro, le dolió porque se escuchaba en televisión. Claro, y al verla que la están martillando, no va a pensar que le duele, pero... No, porque es una técnica que utiliza. Exacto. Y no era algo como que me martillaban, que me estaban matando, sino que era como con... Era suavecito. Es como que yo le veía a usted así, o sea, es como que yo le veía a usted así, nada más que lo utilizaban con el martillito, pero a una forma... Es como cuando usted hacía un masaje, pero era la adecuada. Y no era que el gran martillote, me imagino, ¿verdad? No, era de goma, incluso no era un martillo pesado, era algo de goma, ¿verdad? Y tampoco era un clavo. Sí, Alex, no era un clavo tampoco. Sí, pero es importante aclarar ese punto porque yo creo que mucha gente sí quedó un poco confundida y como usted... Que no lo habían visto. No, y como usted, otros quedaron como con esa duda, ¿por qué el martillo? O sea, lo que lo vimos en las redes sociales... Exacto, solo se quedaron con esa parte del martillo y ¿por qué en esa parte del cuerpo también? Entonces, muchos lo empezaron a tomar como de una forma o vulgar, otros de otra forma divertida, pero realmente él empezó en todas partes del cuerpo a hacerlo. ¿Qué pasó, Alex? No estoy viendo, porque a veces los clavos entran como pandos. Pero yo no estoy panda. Yo ando... Bien. Yo ando bien. Entonces, empezó por todas las partes del cuerpo, todo el tema con el martillo, pero subieron esa parte, entonces yo creo que hubo un poco de confusión y morbo en la población, ¿verdad? Y a través de los que ven las redes sociales de HCH. Pero sí, la técnica es muy completa y hoy estoy relajadísima, feliz. Le voy a decir que ayer... ¿Relajar más de eso que otra cosa? Ayer piedra. Ayer que hay como una piedra. Descansé profundamente, dormí y hoy me levanté a eso de las 3 de la mañana. O sea, relajada. Yo esa hora de Carolina yo la pongo en duda, como dice aquel. ¿El qué? Eso que se levanta a las 3 de la mañana. ¿Quieres que le enseñe el mensaje que envía a las 3 alegando o tempranito? Yo creo que hasta las 3 de la mañana, Carolina Marquito, yo lo pongo en duda, como dice aquel del... Sí, bebé, a las 3, 10 de la mañana me levanté hoy. Yo me levanto a las 4 y 40 de la mañana y hoy me tardé, Alex, porque me decía que había venido con el pelo mojado porque la bebé se despertó y no quería que me viniera. Ah, pobrecito. Entonces peleando y la lucha y salí gateando del cuarto, literal, y por eso vine yo en el carro para que Carlos quedara con la bebé, gateando para salir y que ella no me viera. Pero por eso me tardé más. En embargo, aquí estamos puntuales y gracias a todos por el favor de su sintonía, por estar siempre conectados con HCH Matutino, 5 de la mañana con 50 minutos. Eso no sé si aclarar, porque aquí dice, ese muchacho echaba candy, se solo fue a manusear a Carolina. No, pero en ningún momento la tocó. No, y eso quiero mencionarlo, él lo que hizo fue la técnica y si me tocó como un profesional cuando usted va a hacerse un masaje, obviamente tienen que tocarle y manipular. Y lo que él hizo fue ir enderezando, como quien dice, parte de donde él sintió que yo necesitaba que él fuera masajeando y sobre todo acomodando y rectificando. Porque aquí la gente a veces no sabe lo que pasa que la diferencia es que es por televisión. ¿Hicieron algún gesto con la nariz ustedes dos? ¿Por qué? Porque ahorita que le hice así, dice Alex, te tiraste un ventoso. ¿Por cómo se acomodó? Sí, dice que esa es la técnica, dice para la gente aquí. Aparte de que eso es algo natural, no creo que la persona que me está escribiendo nunca se haya tirado uno. Ay, no. Aquí me escribió otra persona, tienen razón. No, y es que es bueno aclarar, y es cierto, y es bueno aclarar porque aquí está... No, mejor saludos de Dios solo a la gente ahí en YouTube. Es que sabe por qué aclaro. Al final la gente va a creer lo que quiera. Mira, lo importante es que usted está relajando. No, es que sabe por qué aclaro. Es que durmió como piedra ayer, dice delicioso. Ahora, si tiene clavo con su pareja, ahí sí, pero... No, es que sabe por qué lo aclaro, porque está en juego el nombre de la persona que nos acompañó ayer, el señor Javier. Él es un profesional en la materia que vino a mostrarnos precisamente lo que hace y a lo que se dedica. No, él es quiropráctico. Es quiropráctico y tiene una especialidad... De 30 años de experiencia. De 30 años de experiencia y fue adquirir todos estos conocimientos allá en Brasil. Allá se especializó, no fue como que dijo, ay, venga, yo voy a aprender o qué. Aquí muchas personas se hacen pasar por quiroprácticos y no saben nada, terminan fregando a la gente. Uno debe tener cuidado, mire, cuando uno contrata ese tema de masajes, uno debe tener cuidado porque, recuerdo que hay personas pícaras, por... Sí, personas que no tienen experiencia. Con doble intención. Con doble intención, hay que tener mucho cuidado. Y es que una vez hace muchos años yo me hice un masaje similar en Ciguatepeque, pero no he vuelto a saber de esta señora. Ella vive en la montaña. Era buenísima ella. No, ella se desconecta de todo. Sí. Entonces ella viene con una vibra, imagínese, usted sin noticias, sin radio, sin tele, nada eléctrico. Ella vive en la montaña, ella cosecha su comida y con su familia se fueron a vivir a una zona, en la zona central del país, una montaña, y no volví a saber de ella. Si alguien sabe, por favor, en Ciguatepeque, es una señora experta en hacer estos masajes así. ¿Nunca notó el nombre de ella? No, ya no la he logrado ubicar en el barrio de San Juan, en Ciguatepeque, daba esos masajes, pero era un éxito. Como le digo, ella desconectada de todo, porque decía, así le transmito toda la energía positiva de la naturaleza a su... Y eso es bueno, ¿sabe qué? Eso me decía ayer el invitado. Carol me decía, después de esto, yo tengo que desconectarme, hacer ejercicio, porque toda su energía, su cansancio también se transmite. Uy, ni quiere... Cuando usted hace un masaje increíblemente... Ni quiere me arrimo y va a esta muchacha, pues a ver qué cargas camina. El tema de... no, y parece mentira, pero la energía que usted tiene... ¿Le pasa la vibra negativa? Claro, eso me decía la persona... ¿Y a él quién lo clava? Me imagino que también tiene que tener quien le haga su masaje a él en algún momento, porque todas esas energías al final... ¿O cómo se saca esas energías negativas? Usted carga con energía de otro, me imagino que tiene que buscar la manera también. Él me decía que iba a hacer ejercicio y también descansar un poco, porque ellos se cargan también de la energía de otras personas. Saludemos a la gente que está ahí en YouTube, en Facebook, conectados. ¡Ahí mil...